Metro, amigo, el pueblo está contigo, amigo, el pueblo está contigo. Lo que tenemos entonces son tres reformas, no las únicas y últimas. Tres reformas que buscan garantizar los derechos universales de la gente, laborales, en salud y pensionales. Tres reformas que buscan más justicia, que la gente pueda acceder en igualdad de condiciones al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales como ordena la Constitución. Lo que queremos es democracia y paz y por eso yo invito como lo hice en la posesión y en la campaña a esta oligarquía colombiana, a este mundo del poder económico, a un acto de generosidad. A un momento en donde es posible pensar en menores privilegios de hoy para obtener muchísimas ganancias en el mañana. La salud no es un negocio, la salud del Magisterio no es un negocio. De la reforma a la salud lo esencial y primordial es quitarle el intermediario privado de dicho manejo, porque podríamos decir, y es así, que uno de los sectores que más maneja recursos es el sector salud, pero todo se queda en quienes son los dueños de las EPS, que si miran muy lejos sabemos que son capitalistas, son banqueros, que están haciendo usufructo quizás de un bien público. Y como me decían allá, usted no conoce la reforma, no conoce el artículo. Yo no necesito saber un artículo, yo lo que necesito saber es que mi mamá se murió por una EPS nefasta, que no fue capaz de entregarme el servicio de salud integral como tenía que ser. Eso es lo único que yo le puedo decir. El año pasado, que vamos a enarbolar y a defender. Gracias. Gracias.